Hoy vamos a explicar el ejercicio 3 del tema 4. Este ejercicio 3 he decidido explicarlo también en un vídeo porque es algo diferente a los ejercicios 1 y 2. Como habéis visto hasta ahora, en los ejercicios 1 y 2 estábamos hablando de eficiencia en el consumo, mientras que este tercer ejercicio ya habla de eficiencia en el lado de la producción. Por eso quiero que veáis que tampoco existen tantas diferencias y que el ejercicio se resuelve exactamente de la misma manera. Entonces nos dicen en el enunciado que se trata de una economía de intercambio puro en la que habitan dos productores con unas funciones de producción, las que nos dan ahí. Nos dicen que la función de producción de la empresa A sería igual al logaritmo neperiano del factor trabajo más el factor capital. Mientras que para la empresa B su función de producción sería igual al logaritmo neperiano del factor trabajo más el factor capital. Por lo tanto, esas dos funciones de producción son simétricas. Las dotaciones iniciales de factores productivos serían que para la empresa A vamos a tener 4 unidades de trabajo y 6 de capital, mientras que para la empresa B vamos a tener 8 unidades de trabajo y 8 unidades de capital. Lo primero que nos piden es que dibujemos la caja de Edward. La caja de Edward va a representar todas las combinaciones o todas las combinaciones y asignaciones posibles del reparto de los recursos productivos, es decir, del reparto que se realiza, del factor capital y del factor trabajo entre esas dos empresas que vamos a representar. Se construye situando a cada una de las empresas en uno de los vértices. Nosotros vamos a poner a la empresa A en la esquina inferior izquierda y a la empresa B en la esquina superior derecha. Además, vamos a representar el factor trabajo en el eje de la X y el factor capital en el eje de la Y. La base de esta caja va a ser la dotación total del factor trabajo, es decir, sumamos lo que tienen las unidades que ha empleado o que ha contratado la empresa A de trabajo, o el número de trabajadores que ha contratado, que serían 4, a los de la empresa B, que serían 8, y esto nos suma 12. Por lo tanto, en el total de esta economía tiene que haber un conjunto de 12 trabajadores o 12 unidades de trabajo. Mientras que la altura de la caja, que nosotros vamos a representar el capital en el eje de la Y, sería la suma del capital que tiene la empresa A y la empresa B. La empresa A va a tener 6 unidades de capital y la empresa B, 8, cuya suma es un total de 14 unidades de capital. Por lo tanto, yo represento en el eje de la X el factor trabajo, en el eje de la Y el factor capital para ambas empresas. No me importa si lo hacéis al revés, si queréis representar en el eje de la Y el factor trabajo y en el eje de la X el factor capital, pero sí tienen que coincidir que en el eje de la X para una y otra empresa sea el mismo factor y en el eje de la Y el mismo factor. No podéis representar aquí el capital y aquí el trabajo porque entonces la caja de EUR no va a coincidir. Entonces, ponemos esas dotaciones que nos habían dado, nos dicen que el total de dotación del capital del factor trabajo va a ser de 12 unidades, por lo tanto, en el eje de la X yo represento un máximo de 12 unidades y en el eje de la Y un total de 14 unidades represento 14 unidades. Esa unidad 14 tiene que coincidir con el vértice, igual que aquí. Eso tiene que coincidir con el vértice. Por lo tanto, para la empresa A esto sería un 12, para la empresa B esto sería un 14, igual que aquí. Para la empresa B sería 12, para la empresa A sería 14 esta esquina. Y como hemos dicho, la empresa A parte de este origen, la empresa B de este. Dentro de la caja de EUR vamos a poder representar esa dotación inicial de factores de cada empresa. En el caso de la empresa A decíamos que tenía 4 unidades de trabajo, 6 de capital, mientras que la empresa B tenía 8 y 8. Pues vamos a representar esto dentro de la caja de EUR. 4 unidades de capital, 6 unidades de trabajo y el punto se representaría aquí. Esto debe de coincidir con lo que tenemos para la empresa B, porque si no es que la caja no está bien hecha, si no nos coincide. Como decíamos que la empresa B tenía 8 y 8 unidades, si os fijáis, al trazar las líneas coincide esa dotación inicial. Y ahora lo que vamos a ver es si la curva de contrato pasa por esa dotación inicial para saber si esa dotación inicial es eficiente o no lo es. Nos dice en el apartado B, calcule y dibuje la curva de contrato de la producción. Para poder calcularla, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es la curva de contrato de la producción. Pues la curva de contrato de la producción es aquella curva que representa todos los puntos en los que se cumple la eficiencia según Pareto. Es decir, aquellos puntos o aquellas dotaciones para las que las relaciones marginales de sustitución técnica de todas las empresas coinciden. O lo que es lo mismo, donde sus curvas y socuantas son tangentes. Volved a la parte de teoría si no os acordáis de esto, pero las curvas y socuantas tienen que ser tangentes y al ser tangentes en todos esos puntos de la curva de contrato, quiere decir que su pendiente, que la pendiente de la socuanta para la empresa A y para la empresa B es la misma. Como la pendiente es la misma, la relación marginal de sustitución técnica de la empresa A y la empresa B tiene que coincidir para que exista eficiencia en el sentido de Pareto. En este caso, pues tendríamos que cumplir que la relación marginal de sustitución técnica de los factores para la empresa A fuera igual a esa relación marginal de sustitución técnica para la empresa B. Yo voy a calcular primero la de la empresa A y como la de la empresa B la función de producción es la misma, pues me va a dar igual. Entonces lo que hago es calcular la relación marginal de sustitución técnica para la empresa A, su función de producción, hemos dicho que es esta, y la relación marginal de sustitución técnica es igual a la productividad marginal del trabajo partido por la productividad marginal del capital, o lo que es lo mismo, la derivada de la función de producción respecto al trabajo y derivo la función de producción respecto al capital. Entonces si yo derivo esta función de producción respecto al trabajo, ¿qué me va a quedar? Derivo con respecto al trabajo y me queda que la derivada de esto es 1 entre LA, la derivada de un logaritmo es 1 entre LA. Y como esta parte es constante, pues esta parte sería la derivada con respecto a L es 0. Ahora derivo con respecto al capital, la derivada de la primera parte sería la derivada de una constante, por lo tanto es 0, y la derivada del capital con respecto al capital es 1. Entonces tendríamos que nuestra relación marginal de sustitución técnica para la empresa A es 1 entre LA partido de 1, porque es productividad marginal del trabajo partido productividad marginal del capital. Para la empresa B es exactamente igual, 1 entre LA partido de 1, porque la función de producción es la misma simplemente. Entonces para igualar esas relaciones marginales de sustitución técnica, pues lo que hago es igualar eso que acabo de decir, 1 entre LA entre 1 es 1 entre LA y 1 entre LA entre 1 es 1 entre LA. Igualo y multiplico en cruz y se me queda que LA es igual a LB en la curva de contrato. Puedo obtener más información porque esto tampoco sé cómo representarlo exactamente. Obtengo más información usando la dotación inicial. Si yo sé que la dotación inicial es... su suma es igual a 12, pues yo sé que LA más LB es igual a 12, sustituyo donde pone LA pongo... donde pone LB pongo LA o viceversa, ¿vale? Y me da que LA es 12 entre 2, ¿vale? Dos veces LA igual a 12. LA es 12 entre 2 que es 6. Por lo tanto, si LA vale 6, LB va a valer 6. Ya tengo la curva de contrato y además tengo cuánto valdrá el factor trabajo para cada una de las empresas en el óptimo. Esto lo veremos después. Bueno, con esa dotación inicial, en el equilibrio competitivo final, se tiene que cumplir esta igualdad. LA igual a LB. Y LA igual a 6, LB igual a 6. Podemos comprobar que la dotación inicial no cumple esto que se nos tiene que cumplir, es decir, que no pasa por la curva de contrato. ¿Por qué? Porque la dotación inicial era que la empresa A tenía 4 unidades de trabajo y la empresa B tenía 8. Como 4 no es igual a 8, esta dotación inicial no va a pasar por la curva de contrato. Represento la curva de contrato que hemos dicho que pasa por donde LA y LB son 6, ¿vale? Esta sería la curva de contrato. Y como veis, esa dotación inicial no está dentro de la curva de contrato. No está dentro. ¿Vale? Más cosas. El apartado C. En el apartado C nos piden calcule también el equilibrio competitivo y compruebe que la asignación final es eficiente. Este va a ser más corto que los ejercicios anteriores porque ya tenemos calculado cuánto vale LA y cuánto vale LB en el óptimo. Bueno, para calcular el equilibrio hay que resolver los problemas de optimización que tenemos que en este caso, como estamos hablando de empresas, sería maximizar la función de producción sujeto a la restricción que tienen estas empresas. Sujeto a que ambas tienen una restricción presupuestaria, es decir, que lo que gastan con la dotación inicial de factores debe ser igual en todo momento, es decir, que no va ni a aumentar ni a disminuir los costes de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con lo que se han gastado en la dotación inicial eso se lo podrían permitir en cualquier otro momento. es decir, no va a aumentar el coste si cambiamos a otra dotación. Por lo tanto, para la empresa A, maximizamos la función de producción que es lo que hay maniobriano de L más K, sujeto a que se ha gastado inicialmente o que se ha podido permitir comprar cuatro unidades de trabajo, pagar a cuatro trabajadores y seis unidades de capital. Lo multiplico por el precio del factor trabajo que es W, salario, y el factor capital pues lo multiplico por R, que es el precio del capital. Esto lo igualo a L por W y K por R, ¿vale? L y W más K por R. Esta sería su restricción. Para la empresa B, pues tenemos que su problema de maximización es maximizar la función de producción, que es la misma que para la empresa A, sujeto a su restricción. su restricción es que ocho por W más ocho por R, es decir, la dotación inicial que tenía de capital y de trabajo, va a ser igual a L por W y K por R, ¿vale? Es decir, esto es lo que nos podemos gastar. Sabemos que en el óptimo se tiene que cumplir que la relación marginal de sustitución técnica sea igual al cociente de los precios de los factores, es decir, podemos resolver esa maximización utilizando en la granjía, como os hemos enseñado, ¿no? pero como nosotros ya sabemos que en el punto donde encontramos el óptimo, la relación marginal de sustitución técnica tiene que ser igual al cociente del precio de los factores, pues lo calculo directamente así para simplificar y para reducir el espacio que estoy gastando en este ejercicio. Igualo la relación marginal de sustitución técnica al cociente del precio de los factores, es decir, W entre R y lo hago para la empresa A primero. Como yo sé que la relación marginal de sustitución técnica es una entre LA, que ya la he calculado, lo igualo al cociente de los precios y esto me da, multiplicando en cruz, que W por LA es igual a R, ¿vale? Para B, pues exactamente igual, me da que W por LB es igual a R. Y estas ecuaciones interpretan como que el gasto de cada empresa en el factor trabajo va a ser igual al precio unitario del factor capital. Esto ocurre porque la productividad marginal del capital hemos calculado que siempre va a ser 1. ¿Os acordáis, no? Hemos calculado que la productividad marginal del capital aquí era 1 y la productividad marginal del capital aquí era 1 también, ¿vale? Pero la otra sí varía. Entonces sustituimos esto en las restricciones presupuestarias y obtenemos 4W más 6R, que era para la empresa A, es igual a W por LA más R por K. Por ahora lo único que estoy es escribiendo la restricción que teníamos. Y esto, si yo donde pone W por LA pongo una R que acabo de decir que es igual, pues tengo que R más R por K es igual a R 1 más K. Y aquí es donde está la errata del problema, de la resolución que tenéis en el problema. Pero bueno, el resto del ejercicio como decía está bien. Entonces esto sería R multiplicado por 1 más K. Y lo mismo para la empresa B. 8U por W más 8 por R es igual al salario por el factor trabajo más el precio del capital por el capital. Donde pone W por L, pues sustituyo con la R y esto me va a dar igual a R multiplicado por 1 más el factor capital. De estas ecuaciones ya vamos a poder obtener las funciones de demanda de cada uno de los inputs para ambas empresas. Es decir, pues yo ya tengo el factor trabajo para ambas porque habíamos dicho que tiene que ser 6 y ahora voy a hallar el factor capital o la demanda, la función de demanda del factor capital. Si despejo de lo anterior, despejo aquí el capital, por ejemplo, en el de arriba, la R que está aquí pasaría dividiendo y luego este 1 pasaría restando para despejar la K, que es lo que he hecho aquí. Despejo la K, sería igual a 4 por W más 6 por R, la R ha pasado dividiendo y el 1 ha pasado restando. Y lo mismo para la función de demanda de la empresa B. Bueno, pues suponemos ahora, para poder hallar cuánto... Ya tengo la función de demanda del capital para la empresa A, la función de demanda del capital para la empresa B y además sé que del EA y el EB ambas van a demandar 6 en el óptimo. Y ahora quiero saber cuánto van a demandar exactamente de capital en ese óptimo. Pues supongo que uno de los precios de los factores es igual a 1, podéis igualar el que queráis. Para mí es más sencillo igualar el precio del capital, es decir, R igual a 1 y sustituyo. Pongo donde pone R, pongo 1 y me daría que el capital es igual para la empresa A a 4 W más 5 y para la empresa B, 8 W más 7. Entonces, ¿qué es lo que hago con esto? Pues como yo sé que la dotación total de capital en la economía tiene que sumar 14, pues esto más esto tiene que sumar 14. Ya puedo despejar la W, de donde 12 por W sería igual a 2 y la W o el salario, el precio que tendría el factor trabajo, sería 0,16. Y ahora lo que hago es que sustituyo ese 0,16 donde estaba la W en cada una de las funciones de demanda y me da que el capital para la empresa A es 5,7 y para la empresa B, 8,3. Voy a comprobar si es eficiente, pues sumo y si me da la dotación total es eficiente. Y por último, aquí tenemos la gráfica.